A Rosa, la alegría de celebrarle cumpleaños a su cuñada y los siete años a otro familiar, casi se le vuelve pesadilla, porque el bus que habían contratado para que los llevara a una finca en Copacabana, chocó de frente contra otro de servicio público de la flota Nueva Villahermosa. En el accidente, hubo 11 lesionados. Bajábamos tranquilos cuando ese carro... ¡Ah! Ese susto, yo dije, nos matamos. Era un susto, el man venía en contravía y de hecho hasta me parecía algo gracioso que me bajé el carro y se bajaron unos ocupantes del vehículo diciéndome que el man llevaba la vía. Según versiones iniciales, uno de los vehículos iba en contravía cuando se encontró de frente con el otro automotor. Desde la Secretaría de Movilidad insisten en la recomendación de verificar antecedentes de las empresas transportadoras antes de contratar este tipo de servicios. Con las diferentes pruebas que recopilan los agentes de tránsito, vamos a mirar qué sanciones se hace al creador porque aparte de la contravía pueden haber otras infracciones que estamos valorando, siete de los 11 lesionados ya fueron dados de alta.